¡Súper! 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 Ve a todos que vais por la acera, conductores sobre la calzada, precaución en ciudad carretera, no jugues con el tráfico o nada. Ocho dice uno que sabe mucho, ocho dice todo un súper chucho. ¡Súper! 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 ¡Wow! Agresión, ataque directo contra el hombre, el ecosistema, la naturaleza y el medio ambiente. Degradación, intoxicación, asma, pleuresía, ruido, esquizofrenia y un montón de cosas más capaces de desquiciar a todo el planeta. O sea, algo casi tan malo como usted y como yo. Algo casi peor. Algo que gentes como Doña Hilo y su banda de tarados quieren destruir, enfrentándose a la natural inclinación de los seres humanos hacia su propia destrucción. Habla usted muy raro, jefe. Como en los telediarios. Me explico. El principal agente propagador de la contaminación es el hombre. ¿Quiere decir que nosotros nos contaminamos nosotros mismos? Por supuesto. Repasemos los retratos robot de unos cuantos contaminadores normales y corrientes que pedidos a azar. El patio del cole va a quedar de lo más guay con todos estos adornos, ¿eh? Va a ser una sobra fiesta, Javi, ya verás. ¿Cómo me gustaría tener una burrita como la tuya? Paciencia. Cuando compras los 14, ya lo haremos. Y entonces correr a tope, qué gozado. Hombre, al tope, lo que se dice a tope, en un ciclo botón no se puede ir a más de 40 kilómetros por hora. ¿Está prohibido? Muy prohibido. Tampoco se puede circular entre los vehículos haciendo S's con plan serpentina, ¿me entiendes? Mucho cuidado con marchar delante del coche que vaya delante de uno. Porque ni puedes ver ni dejas que te vean. Y una castaña en un bicho de estos puede ser de hacerte la estética. ¿Me explico? Llame un poco y me haces una demostración. Sorry, pero también está prohibido transportar a otra persona. Pues qué gracia. Tú sígueme en tu bici y me la dejamos a manejar con el motor. Vale, pero no corras mucho, ¿eh? Que si no... Que no puedo ir a más de 40. ¿No te enteras? No, 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 no. Joder, no es más alineada. Sí, mirad, más alineada. Oye, cuidado con el transportador, ¿no? Que se puede romper. Pues yo no tenía ni idea de que eso de la contaminación fuese algo tan horroroso. ¿Es que tú te enteras de algo aparte de los partidos de baloncesto? ¿Yo? De muchas cosas. Como por ejemplo, que lo que está muy chungo, muy chungo, muy chungo es lo del ambiente. ¿Lo del medio ambiente? Pues eso. ¿Dónde colocamos las juzgadas para subir al escenario? Pues una lateral y otra detrás. Por fin, los electricistas. Buenas tardes, señora. Somos Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. ¿Perdón? Somos chispa y chispita conectados a la red de sus necesidades eléctricas. Encantada. Necesitamos urgentemente que nos hagan la instalación para el concierto de rock que vamos a dar mi grupo y yo. Los fabulosos la caca con humo sin querer consumo. Eso está hecho, señora. Señorita. Si no le importa. Vamos, chispita. Andando y con el volteo dando, jefe. Primera operación. Botaje. Y nos cargamos los equipos de sonido. Fastidiamos a los enanos, fastidiamos a los psicologistas y mangamos el perro. Abre el maletín y saca el material. Vamos. ¿Qué material más raro, profesor? Parece que está húmedo. Húmedo. Y la palabra exacta sería viscoso. Sí, y además qué suavecito. Alicates, martillos y tenazas suavecitos. Y respira. Respira. Miren, chucho. Allí. Estupendo. Bien. ¿Ves? Ya están aquí los refrescos. ¿Dónde los dejamos? Ahí. Ah, muy bien. Vamos. Ayudad aquí a traerme a silla. ¿Qué pasa, Supercán? Hoy no me hacen ni caso. Refrescos de mi invención llenos de sustancia filocontaminante. ¿Y qué sustancia es esa, profesor? Una que estimula las glándulas depravadas y degeneradas de quienes la consumen. Tan pronto como beban este mejunje empezarán a dorar los humos y los ruidos y a convertirse en fíjitos profos de la mugre y la cochambre. Genial, profesor. El perro. El perro nos está marcando cosa fina. Nos tiene calados, profesor. Es astuto. Pero yo lo soy más. Ven, ven, ayúdanos. Hola. ¿Qué es eso? ¿Naranjada? Algo mucho mejor. Infinitamente mejor. Infinitamente elevado al infinito. Mucho mejor. ¿Vibra-cola? Exacto. Vibra-cola. El mejor refresco del mundo. El que combina con todo definitivo para la sed. Está fenómeno. Bébelo, bébelo. Bébelo, bébelo. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. No te arrepentirás. Vibra-cola. Chas. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Claro que puedes. Lo que pasa es que el perrito también quiere. Sí. ¿Qué pasa? Se han vuelto locas. Están telequinésicas. Las simeneas tienen tos y las motos sufren achaques. Así la contaminación les sale del tubo de escape. bocinas dando un recital resuenan en un gran atasco y hay un soñón tan infernal que la ciudad tampoco de asco. La ciudad tampoco de asco. Menos humos, menos humos que para eso yo ni fumo. Dame a cambio un buen zumo de aire puro. Menos humos, menos humos porque virus no consumo. Como si hay microbios yo me esfumo hacia el aire puro. Este reportaje nos va a venir estupendo para el trabajo de tráfico. El mar va de mal en peor y el río está lleno de espuma. Se quema el bosque y hay que dolor y en la ciudad hay siempre bruma. Ocinas dando un recital resuenan en un gran atasco y hay un follón tan infernal que la ciudad tampoco de asco. La ciudad tampoco de asco. Menos humos, menos humos que para eso yo ni fumo. Dame a cambio un buen zumo de aire puro. Menos humos, menos humos porque virus no consumo. Si hay microbios yo me esfumo hacia el aire puro. Yo no sé lo que le he pasado hoy a su ticán. Atasco nuestro último recurso. ¿Qué lo ha dicho profesor Maravíber? Las super máquinas contaminantes que llenarán de polución este recinto dejando a todos estos ingenuos como si hubiesen celebrado una verbena en un vertedero de basuras. Super Khan ¿qué traje entre atrás hoy? No me digas ¿Qué te está ladrando? ¿Qué será de cenizos? ¿Quién es a botear la fiesta? Será por encima de tu cadáver. No ladres tan deprisa que no cazamos ni una. Ven a ver qué dice. Allá vamos. Doña Elu. Es que hay un par de traves que siempre nos quieren quitar la perra. Entonces nos hemos que hacer con la perra. Camarados, compañeros, queridos amigos, una sorpresa de última hora para todos vosotros. La sorpresa se la vamos a dar nosotros. Qué malo es usted. Qué ejemplo para las futuras generaciones de desaprensivos. Qué mala vibra tengo. Me acaban de informar de que tenemos aquí a dos estupendos artistas que hablan por el mundo ofreciendo su mensaje musical en contra de la contaminación y de la destrucción del medio ambiente. Oh, y este artefacto infernal. De la humanidad por las figuras internacionales que no lo peor. No te entiendo, atasco. ¿Qué tal se le da usted cantar? ¿Heavy, eh? ¿Cantar heavy? No te entiendo. Ellos son buena vibra y desatasco. ¡Un aplauso para ellos! Y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué bien? De pedido. ¿A dónde vais, muchachos? Él canta. Yo canto. ¿Tú canta? Él canta. ¿Nosotros cantamos? Nosotros cantamos. ¿Y ellos cantan? Sí, canta. Ah, pues sí, cantan ellos. No, 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 cantáis vosotros. Es por ahí. Muchos éxitos, amigos. El público ha estado vuestro. Chacolera. A triunfada. ¿Qué le parece que cantemos, profesor? ¿Tú te sabes alguna? Yo, yo me sé. Asturias, patria querida. No, ¿qué es lo que estamos cantando eso? ¿Entonces qué cantamos? Ay, no sé, no sé. ¡Tú sígueme! Si algo te desequilibra es que te falta buena vibra y si tú vas de chasco en chasco necesitas tu vibra, que vibra, que vibra, que vibra y toma de vibra y libra tu fibra ya que hasta la más deja que el body te vibre con miles y ve y si te da y si te cae un buen o o o o te hace falta un desastrasco o o o y si tu mente no calibra es que te falta buena vibra o o o o vibra, que vibra, que vibra y toma de vibra y libra tu fibra ya que hasta la más deja que el body te vibre con miles y ve y si te lo deja que vibre con miles y ve yendo en moto hay que circular arrimados a la derecha en línea recta y sin hacer eses hay que reducir la velocidad en las cuestas abajo para no sobrepasar los 40 kilómetros por hora también hay que reducir la marcha al acercarse a un cruce y sobre todo si no te viene de frente lo mismo que cuando vamos en bici hay que señalizar todos los giros que hagamos y ceder el paso a los vehículos que vengan por la derecha si no tenemos más de uno en moto o en bici circularemos en fila india ah y hummus fuera no te voy a dejar de ir no te voy a dejar de ir a la derecha Gracias por ver el video.